¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Rax. Warframe ha lanzado un nuevo código de promoción, Pride 2024, lo dejo en la descripción junto al resto de códigos activos. Al canjear el código parecerá que solo nos han dado un glifo, pero no. Si vais a la bandeja de entrada veréis que nos han dado un glifo, un póster y una decoración de las alas de neón. Hay drops en Twitch por ver el Prime Time el 1 de agosto, una bolsa de aumentos de Ember por ver 45 minutos y una forma construida por ver 90 minutos. Y el jueves por ver a Lauria LG durante 30 minutos podéis conseguir una figura de Ember. Os dejo links de todo en la descripción por si tenéis cualquier duda. Además ha empezado el evento Canícula, como todos los veranos, en el que hay 4 alertas donde podemos ganar créditos, un glifo, un mostrador, un emblema, un drone domestic, perlas Nakak, que podemos canjear por recompensas en Cetus y en Donakak. Trae como recompensas varios efímeros, emblemas, sellos, diseños de armas, una shandana, una paleta de colores, flubs, escenas, estatuas tambaleantes y los componentes del furax fantasma. También trae muchos mods para armas y centinela. El evento es muy sencillo, simplemente tenemos que ganar a los greener con las pistolas de agua y repetir para sacar más perlas y poder comprar lo que queramos. Hay un glifo por un crédito en el mercado. Y con esto terminamos, gracias por ver el vídeo, cualquier duda, si sabéis de algo gratis, algún código que me haya dejado, decirme en los comentarios. Hasta el próximo vídeo, chao, 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 chao.